... Hemos culminado dos de las primeras actuaciones... ...de los 12 campos de césped artificial... ...que vamos a llevar a cabo en nuestro municipio... ...para culminar dentro de nuestro plan césped... ...el que no haya ningún campo de fútbol... ...en estos momentos con tierra en el municipio... ...y que todos dispongan de las mejores instalaciones... ...con más comodidad para los 1.200 jugadores... ...y más de 63 equipos que en estos momentos... ...tenemos en nuestro municipio... ...en concreto, las dos primeras actuaciones han sido... ...la del Gómez Meseguer... ...que teníamos que renovar todo el césped... ...que ya pues estaba en unas condiciones no óptimas... ...fue el primer césped artificial que se puso... ...en nuestro municipio hace ya 16 años... ...y lo hemos renovado por completo... ...y también esta actuación de renovación... ...de todo el césped... ...en una actuación de más de 300.000 euros... ...puesto que también se ha renovado... ...toda la parte de riego que no se ve... ...pero que es fundamental para mantener el césped artificial... ...en las mejores condiciones... ...en paralelo, también estamos actuando en estos momentos... ...en los tres campos de fútbol que tenemos... ...en el Mundial 82... ...y también en el campo de la Aljorra... ...y en el de los Belones... ...serán los tres que sumaremos próximamente... ...pero insisto, la filosofía y el objetivo del plan Césped... ...es culminar con más de 3 millones y medio de euros de inversión... ...la instalación de césped artificial... ...en todos los campos que en estos momentos... ...no tienen las mejores condiciones... ...pero que la van a tener próximamente... ...para que los más jóvenes puedan disputar sus partidos... ...en buenas condiciones. Bueno, pues para nosotros es un empujón muy grande... ...porque la verdad que... ...la gente lo demandaba... ...después de... ...de 22 años que tiene la instalación... ...y el césped artificial que estaba puesto... ...estaba ya 14 o 15 años... ...no hacía falta... ...la verdad que llevamos dos años sufriendo... ...un campo en muy malas condiciones... ...para que los niños se hubiesen lesionado... ...y la verdad que hemos salido bien parados... ...que este es el que más falta tenía... ...pero el Fútbol 7 y el Fútbol 5... ...también tienen ya sus... ...tienen dos años más que este... ...tienen 16 años ya... ...y también están para cambiarlos... ...pero bueno, poco a poco... ...la verdad que este es el que más falta hacía. Hombre, pues como un agua de mayo... ...como el que dice... ...estupenda tener en cuenta que teníamos ya... ...por... ...no sé lo que le pasó a esta instalación... ...cuando pusieron el otro césped... ...que se han ido abriendo... ...las juntas... ...y habíamos tenido ya 5 o 6 lesiones de rodillas... ...por culpa de agarrarse los tacos... ...cuando se habían abierto las juntas... ...y se lo comentamos... ...un día que vino... ...que vino Noel y ahí vino Diego... ...se lo comenté... ...también tenemos este problema eh... ...tenemos muchas lesiones de rodillas por esto... ...el césped está fatal... ...se han abierto las juntas... ...y esto... ...no puede ser... ...y se pusieron mano a la obra y dijeron... ...pues escucha... ...para el verano que viene lo cambiamos... ...pues la verdad que ha sido así". ¡Gracias!